Vamos a dejarnos de misterios. No tiene lo necesario. Siempre me han dicho eso. Pero sigo aquí. Todos los demás comandantes de la escuela han venido a jugar a la guerra. Pero yo fui a la guerra, Heward. He visto cómo es un buen oficial. Y he visto malos oficiales. Así que no voy a permitir que termine el año escolar. Usted no es digno de la academia. No me iré. ¡Despierten! ¡Despierten! ¡Arriba, Lou! ¡Ven, Gordin Flon! Novato Heward, ¿cuántos misiles pueden llevar los submarinos balísticos de la clase Ohio? Lo averiguaré, señor. ¿Quién fue el alférez más joven y cuántos años tenía? Lo averiguaré, señor. Claro que sí, Heward. Siga llenando. ¿Ya no? ¡Felicidades, Lou! Se unirá el fin de semana a las excursiones de Heward. Continúe. Entiéndanlo. Cuando el novato Heward no sepa algo, ustedes tampoco. Una compañía es tan fuerte como su novato más débil. ¿Cuál es la latitud de Anápolis? ¿Los primeros oficiales con el rango de almirante? ¿Cuánto llevan en la naval? Señor, la latitud de Anápolis es de 38.58 norte. Señor, los primeros almirantes son Dewey, Porter y Farragut. Señor, llevo en la armada toda mi maldita vida. Mi madre fue una sirena. Mi padre, el rey Nefzuno. Todo mi cuerpo es de mar. Cuando escupo, escupo sal. Yo he sido, yo soy y voy a ser. ¡Atención! ¡Todo el mundo de pie! Todos menos Heward. Ya se pueden ir. Vamos a hacer más ejercicio, Heward. Vamos a hacer más ejercicio, Heward. Soy un novato. Es bueno acostarme y congelarme en la lluvia. ¿Quieren ponerme muy orgulloso esta noche, eh? ¡Hurra! 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 Gracias.